Pues ya vamos todos para la calle, ahora es domingo, domingo qué, 10, 11, 12, domingo 12, supuestamente el día de las madres de aquí de los Estados Unidos y acá va mi chipota chillona, ya la vieron que la traigo bien mala, de su ojo, miren su ojo. Y acá va mi marido, acá va Emily, Emily, ay siempre me conjunto, Millie y acá voy yo, muy agresivo esa vuelta, allá nos vemos al rato, ya estamos aquí en Pandel y ahorita vamos para un lugar, una farmacia. Este, a buscar una crema que quiero ponerle a la niña en su ojo y pues ojalá y esté abierto y la pueda conseguir y más, bueno, lo primero que nada, que primero Dios se le quite con eso lo de su ojo, porque la crema que le dio el doctor como que eso no le funciona y yo le veo su ojo igual. Pues es que miren, miren, aquí sí está bonito, eh, no, hay el desierto donde yo vivo, miren las casas acá. Muchos semáforos hicieron ahora acá. Y acá va mi chipota todavía, miren. Va muy tranquila, ahora no ha dado lata y va, y va comiendo su chiquenagues y su papita. Y aquí como siempre el marido en el teléfono que no le pone atención a uno. Uno va hablando y vas hablando sola, vas hablando sola. Y pues aquí la Mili también en el teléfono. Y pues yo aquí, en nada más que manejando. Y aquella calle tendrá salida. Así es que al rato nos vemos, voy a, vamos a ir con mi mamá porque mi mamá quiere comer, quiere comer pupusas. Y voy a llevarla a que coma pupusas. Es un restaurante chiquito que hay aquí, no es una cosa de, de lujo porque aquí no hay, no hay restaurantes de lujo. Bueno, hay uno que más, está más, más o menos mejor que el que vamos a ir. Pero le voy a preguntar a ella dónde quiere ir, si a este o al otro. Pero estoy segura que va a decir que al que está, al que está más sencillo porque creo que es de allí donde le gustan a ella. Así es que al rato nos vemos. Estamos en el suami, déjame una retocadita. Aquí es loco de mi mamá. ¿Y qué onda agarró esto? Uy, acá está. Este es el suami cerrado que tenemos en, en, en la ciudad de Pante. ¿Ah? ¡Oh, no sé dónde es! ¿Lo de la cosa esa? ¿O hasta allá? Allá está la música que le gusta a Emily. ¿Es ese también? A lo mejor ya no está. Yo ese es el único que he visto. Vamos a ver, hasta allá no está. A la Emily, ¿cómo le gusta esa canción? Miren, miren, miren. Ajá, muy bonito este. Ah, y esa es grande. Es para gordas. Aquí todos los fines de semana hay fiesta, ¿eh? ¡Vámonos! 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 una pequeña falla que queda por ahí, se terminó la batería del micrófono, ¿a dónde? Ya, Botánica Vida, pues ahí ya no hay nada, Botánica Vida, este pues está cerrado, entonces aquí anda bailando la del moño colorado, será la del ojo colorado, ¿verdad? Pobrecita mi gorda bella, ¿cómo le gusta? Cada vez que venimos aquí me gusta ir a estar ahí, ¿verdad Luis? Ahí le gusta estar. No, es que allá se pone a travesear, es lo que no me gusta. Miren qué bonitos vestidos, este me gusta, este y ese. Ajá, uno no cabe en eso, ay Dios, no mamá, yo ni puedo eso, bailar. Hombre, la grama no la va a aguantar. Ni le limpiaste las manos, vea, anda bien pegajosas. No diga, yo me lo iba a poner yo. Pues vamos para allá nosotros. Ya no la aguanta, para agarrarla, ¿no? No da aguanta, para agarrarla, ¿no? Soy maquanta, ¿no? Soy maquanta, porque yo no bat 我कó maquanta. Pensé que me sacó con tu armas, ¿no? ¡Clararás, ¿no? Ahora bueno, ourselves así con tus manos. ¡Ya vamos a tener un costo送ón, Dios más,